Ahora que sé que se llega la gran fecha y que yo me preguntaba a veces ¿será que me voy a graduar? ¿será que voy a poder cumplir ese sueño que siempre? Y decía a veces, no, no, no es posible que ahora que ya me voy a graduar me esté pasando esto. Y dije, no, no voy a permitir que esto me venza. Mi nombre es Sonia María Rodríguez, tengo 26 años de edad y estudié ciencias jurídicas. Cuando inicié, inicié a mediados del 2012 recuerdo el primer día de clases, tenía miedo de entrar a la universidad me dieron a escoger la universidad y siempre me llamó la atención a Gerardo Barrio me gusta leer bastante, aprender procesos, ver qué procesos se siguen en los diferentes casos que hay en la actualidad. Mediante fue pasando el proceso y fui aprendiendo a interpretar, analizar las leyes y fui comprendiendo más sobre los casos. A veces uno lo mira así como ah, voy a aprender nada más, pero nos damos cuenta al final de la carrera que es una carrera que podemos ayudar a las demás personas a poder resolver. Una de las enseñanzas que tal vez nunca se me puede olvidar es la ética que debe existir en el abogado. Tengo aproximadamente un año tres meses de haberme enterado que tenía esta enfermedad y hicieron una biopsia en mi pecho izquierdo y salió positivo a células cancerosas. Entonces cuando me dijeron eso me costó asimilarlo. Llegué a mi casa y le dije a mi mamá esto está pasando y le dije ya no voy a estudiar. Y por qué me decía ella, porque no quiero que me hagan burla, porque no quiero que me vean sin pelo. Gracias a Dios lo primero que hice fue hincarme, pedirle a Dios fuerzas para poder seguir adelante y poder ver esto como una prueba nada más. Recuerdo que en octubre me hicieron la primera quimioterapia, me dijeron todo el proceso que iba a pasar, se me empezó a caer el pelo y tomé la decisión de decirle a mi mamá quitármelo, rapármelo. Fue algo gracioso porque en vez de ponerme a llorar me daba risa, me daba cosquilla cuando ella me pasaba la máquina. Entonces ha sido una experiencia bonita. Sería quejarme, tal vez en el momento de pasar el proceso de lo que dura la quimio, que son como cuatro o cinco días, sí me pongo un poco mal, pero de los cinco días en adelante yo me arregno, me levanto, hago las cosas del hogar. Llevo aproximadamente 10 quimioterapias. A la séptima quimio en mayo me operaron. Gracias a Dios la operación fue un éxito. Después me hicieron un chequeo general y me dijeron que el cáncer había desaparecido, pero que tenía que terminar mi tratamiento. Entonces vi eso como una bendición, porque fue un milagro que Dios ha hecho en mi vida. Mi mamá también, que nunca, nunca la vi orando. Ella siempre estaba, hija, vas a salir de esto. Mis hermanos. Sí, tengo un niño de cuatro años y él me motivó bastante. A veces cuando me atiendo a poner pelucas, él me dice, mami, no me gusta. El día se acostumbró a verme con gorritos. Mi mamá es cosmetóloga. Ella, he aprendido bastantes cosas de ella. Sabemos poner uñas acrílicas, maquillar, hacer peinados. Entonces ella me ha enseñado a ser una madre que, sobre todas las cosas, ella siempre sacar adelante a sus hijos, porque ella sí lo ha hecho con nosotros. Y a veces los problemas pequeños los hacemos grandes. Y habemos personas en las que estamos pasando por procesos y luchamos por poder lograr y llegar a nuestro objetivo. Y por qué no las personas que tienen esos pequeños problemas no lo van a lograr. Entonces es una actitud que uno tiene que tomar positiva, porque tal vez para uno es imposible, pero para Dios no. ¡Gracias!